¡Como ya! ¡Como ya! ¡Como ya! ¡Te ha robado socos! ¡Eeeeh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me bailes! ¡Come master! ¡Eh! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Que se me arregló si me arregló! ¡Un tobogán y falta un tobogán! ¡Que vaya al ruido sin mis ojos no van! ¡Un tobogán y falta un tobogán! ¡Ay, pobre hombre! ¡Es un tobogán y lo sabéis! ¡No hay nada! ¡ Si se me arregló ¡Suscríbete! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Bien! ¡No hay nada! ¡Bien!